Hola, es un gusto estar otra vez con ustedes. En esta oportunidad quiero hablar un poquito de lo que es mi organización, la Unión Taekwondo Argentina. La Unión Taekwondo Argentina está presente en varias provincias del país. Tenemos sedes en Salta, en Catamarca, en Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, y por ahí me estoy olvidando de algún lugar, pero estamos en varias provincias. La verdad que hemos tenido un crecimiento en los últimos años de a poquito, pero fuimos creciendo bastante y estamos trabajando a nivel nacional bastante bien. Tenemos un programa de enseñanza que va desde blanco hasta cuarto, quinto edad. O sea, eso es lo que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos. Tenemos un programa que lo respetamos y todos trabajamos sobre el mismo programa. A nivel competitivo tenemos también seis o siete torneos en el año, en distintas provincias. Siempre en abril tenemos la Copa Valle Calchaquíes, en Salta. Después tenemos la Copa Ciudad de Villa Carlos Paz. El Open Internacional en Concordia. El Nacional, que lo vamos trasladando a distintas provincias. Y después, bueno, dentro de Buenos Aires tenemos los torneos en Klaipol, La Plata, Berazategui, y algunos más en Buenos Aires, y varios torneos internos de la escuela. En la parte de competencias estuvimos participando en diferentes eventos a nivel nacional. Participamos, no sé, como torneos importantes, la Copa Maitifis. Los tres torneos de la TCL estuvimos presentes. Y después, bueno, apoyamos generalmente los torneos de colegas y amigos a los que podamos ir. Estuvimos, que hoy recuerde, el torneo de Aldo Godoy, que siempre nos apoya en todos los eventos que hacemos nosotros. Y, bueno, después fuimos con un grupo importante de IAC que se hizo en Uruguay y también el que se hizo en Buenos Aires. O sea, estuvimos participando de los dos IAC, con diferentes alumnos y la mayoría de instructores. Y a nivel internacional participamos en el Panamericano, que se hizo en Foz de Ibasur en Brasil, con muchísimos competidores de todo el país, de Buenos Aires, de Montegrande, de Rosario, de Córdoba, de distintas provincias fuimos a participar del Panamericano. Y, bueno, tenemos a una alumna, a Zaya Cauma, que es miembro de la selección argentina y, bueno, también participó en todos los eventos. Salió campeona en Brasil, en la Copa Nacional, en el Panamericano, perdón. Y, bueno, participó individual y equipos. Bien, como evento, como torneo, la Copa Ciudad del Vidrio fue el último torneo que organizamos. Por suerte, con bastante éxito. Y, bueno, lo que nos queda del año son los exámenes de Danes. Se va a hacer uno en Buenos Aires, el 15 de diciembre, el 8 de diciembre en Rosario, el 22 de diciembre en Concordia. Y esos son los exámenes de Danes que tuvimos, que tenemos ahora planificados durante diciembre. Las imágenes que estuvieron viendo fueron los chicos que estuvieron preparando para el examen. Una clase especial para ver todas las correcciones de todos los que hay que, se tienen que mejorar. Ya un preexamen sería eso. Y después, bueno, nos falta la clase especial al homenaje al gran maestro Marano, que es mi maestro. Y, bueno, invitamos por este medio a todo aquello que le interese el taekwondo, o que quiera volver a empezar o comenzar de cero, que visite nuestra página web y vea las distintas sedes que hay en la distinta provincia o en los distintos lugares. Puede buscar lo que le quede más cerca y acercarse y probar una clase sin cargo, hablando con cualquiera de los instructores que estén a cargo y nombrando el programa. Pueden hacer una clase sin cargo. Ahora, bueno, me despido de ustedes y espero verlos muy pronto, reflejando un poco todas las actividades que la Unión Taekwondo Argentina viene realizando a nivel nacional.